¿Tu pareja recibe mensajes en su teléfono y tu ansiedad aumenta desproporcionadamente? ¿Piensas que esconde algo con alguien? ¿Te la pasas buscando la oportunidad de revisar su teléfono? Sí, sé que te afecta, sé que te está produciendo mucha ansiedad, sé que te trae conflictos con tu pareja. Por eso, en este video, uno, te haré unas preguntas para abordar esta situación, dos, te daré perspectivas sobre el tema, tres, haremos una visualización para que logres paz en esos momentos que tu ansiedad aumenta por esta situación y que no terminen en un conflicto innecesario. Empecemos. Entiendes que analizar estas situaciones significa un desafío, especialmente cuando tus emociones están ahí involucradas. Por eso quiero formularte esas preguntas que te van a permitir explorar tus pensamientos, tus emociones desde un lugar más centrado, más racional. Puedes resolverlas ahora mismo si hace unos días pasó esta situación y también guarda este video para que cuando vuelvan a suceder tengas este video ahí de apoyo. Entonces, pueden haber pasado varias cosas. Tu pareja recibió un mensaje y tu ansiedad, shu, al cielo. Tu pareja recibió un mensaje y tú lo leíste. Tu pareja recibe constantemente mensajes y esto ya les ha creado problemas. Lo otro que puede pasar es que le has pedido que no hable con esa persona o con esas personas y sigue recibiendo mensajes de esa o esas personas. Además, revisas el celular de tu pareja y le encuentras mensajes. Sí, principalmente serían estas cuatro situaciones. Entonces, cualquiera de estas situaciones, vamos con las preguntas que te voy a formular acá. Mi pregunta número uno para ti. ¿Qué evidencia concreta tienes de eso que piensas? Es decir, ¿existen pruebas reales de que tus preocupaciones son fundadas o estás interpretando situaciones basándote en suposiciones o en tus inseguridades? Hace unos días me contaba una paciente. Su pareja le mostró el mensaje que una compañera de trabajo le había escrito diciéndole que si luego del trabajo se podía ir con él, a lo que él le respondió que iba para otro lado, que no la podía llevar. Su preocupación es que él tiene algo con ella y omite por su nivel de ansiedad esa parte en la que él le dice que no. Es más, que le muestra el mensaje. Por eso, debes remitirte a lo concreto, darte cuenta que en ese caso está tocando una inseguridad tuya. Entonces, responde mi pregunta y ojalá por escrito. Créeme que te va a ayudar mucho esto de escribir a procesar la situación. Segunda pregunta, ¿tus pensamientos son hechos o interpretaciones? Es decir, ¿necesitas diferenciar entre lo que es un hecho confirmable y lo que es una interpretación tuya o una suposición que estás realizando? Siguiendo con la situación de mi paciente, ella le decía, es que tienes algo con ella. Si no, ¿por qué no le dices que no la puedes llevar porque estás comprometido conmigo? Si no quisieras algo con ella, pues te lo dirías así súper claro. Esta era su interpretación. Entonces, ojo con los hechos. Que no sean interpretaciones, sino hechos. Tercera pregunta, ¿cuál es el peor escenario posible? ¿Y cuál es la probabilidad de que eso se vuelva real? Entonces, escribe cuáles serían esos escenarios que imaginas y evalúa objetivamente qué tan probable es ese peor caso que imaginas y cuáles serían sus consecuencias reales. Digamos, descubrir que tu pareja tiene una relación fuera de lo laboral con esta persona. ¿Su probabilidad? Revisa si te das cuenta que tu pareja se la pasa negándose a sus invitaciones e insinuaciones, pues la probabilidad sería baja. Es que muchas veces nuestras mentes exageran esos riesgos. Y ahora miremos las consecuencias reales. Digamos que se hace realidad ese peor escenario que imaginas. Sí, tiene algo con esa compañera de trabajo. Pues considera qué acciones tomarías y las formas en que podrías afrontar esa situación. Hablar directamente con tu pareja. No sé, buscar terapia de pareja si es necesario. ¿Listo? Pasemos a la cuarta pregunta. Pero antes, si esta ansiedad por los mensajes que recibe tu pareja está presente en ti como un patrón y fuera de eso necesitas de su constante aprobación, tienes un profundo miedo a que te abandone, puedes estar presentando apego ansioso. Entonces, te invito a conocer el contenido del curso que está ayudando a personas a superar el apego ansioso. Te lo dejo aquí, arriba, hazle clic y empieza a recuperar esa confianza en ti y dejar de sufrir en tu relación. Ahora sí, vamos con la pregunta número 4. ¿Estás intentando controlar algo que está fuera de tu control? Reflexiona sobre qué aspectos de la situación en realidad tú sí puedes controlar y cuáles dependen de otras personas o circunstancias. Claro, es que puedes controlar cómo tú comunicas tus sentimientos y tus preocupaciones a tu pareja. Eso sí, pero no puedes controlar cómo tu pareja interactúa con otras personas. No puedes controlar que esa compañera de trabajo no le escriba. Créeme, intentar controlar las acciones de tu pareja o de las otras personas aumentan la tensión y la desconfianza en la relación. Quinta pregunta, y quiero que antes de resolverla hagas un sondeo. ¿Cómo te vas sintiendo con estas preguntas a medida que las vas respondiendo? Estas preguntas te hacen tomar distancia de todas esas preocupaciones. Esa es la idea. Vamos para la pregunta número 5. ¿Cómo has manejado situaciones similares en el pasado? Piensa en cómo has respondido antes a preocupaciones similares y qué resultados obtuviste. Por ejemplo, ¿has tenido celos en relaciones anteriores? ¿Has reaccionado impulsivamente? ¿Las reacciones impulsivas ayudaron o empeoraron la situación? Utiliza esa experiencia para analizar cómo podrías manejar mejor tus reacciones actuales. Porque en vez de reaccionar, te invito a responder. Y para eso, echar una mirada del pasado a tus experiencias y tus aprendizajes te ayudará muchísimo. Sexta pregunta, ¿qué consejo tú le darías a una amiga en una situación similar? Esto te va a ayudar a salir de tu perspectiva personal y sesgada y considerar un enfoque más amplio, más equilibrado, más compasivo. Aplicar este consejo en tu propia situación va a ayudarte a abordar el problema de una manera más constructiva y menos emocional. Séptima pregunta, ¿cómo esta preocupación está afectando tu bienestar? ¿Cómo está afectando tu relación? Sí. Sí, como respuesta, tú me estarías diciendo, Maggie, siento ansiedad constante y esto está causando discusiones frecuentes, pero fuera de eso no duermo, no me concentro pensando en todos esos mensajes en que se estarán hablando en este mismo momento. Entonces, reconocer ese impacto negativo que ya se va al terreno de un apego ansioso es necesario. Y ahí es motivarte a buscar esas formas de reducir la ansiedad, de superar ese apego ansioso. Ahí te dejo el curso para que lo revises. Ahora, digamos que respondiste las preguntas y te das cuenta que sí, son hechos, que estás basándote en la realidad, no en suposiciones, que esto no es fruto de tus inseguridades, pues es hora de tomar decisiones que dependerán en mucho de ti y de la relación que tengas. Y sí, quizás esto requiera apoyo en terapia, esas decisiones irán desde llegar a acuerdos con tu pareja hasta decidir terminar la relación. Ahora, ten en cuenta estas tres ideas que te explicaré para ganar perspectivas sobre la situación que estás viviendo, donde esos mensajes que recibe tu pareja te llenan de ansiedad. La primera idea, puede que esta situación dispare traumas no resueltos de tu pasado. Sí, puede estarte pasando que la situación donde tu pareja está recibiendo mensajes de otras personas, activen un recuerdo o emociones de experiencias pasadas, especialmente si esas experiencias que viviste no fueron completamente procesadas o resueltas. Esto se conoce en psicología como reactivación de traumas. Cuando algo en el presente se asemeja a un evento traumático anterior, tu cerebro y tu cuerpo pueden reaccionar de manera similar a como lo hicieron en el pasado, incluso si la situación actual no es tan grave. Esta reactivación puede manifestarse en forma de ansiedad, de miedo, de tristeza intensa, de comportamientos impulsivos, de irritabilidad, de diferentes formas. Entonces, reconocer que estas reacciones pueden estar enranzadas en alguna situación del pasado es el primer paso para que puedas abordarlas. Puede que tu pareja esté recibiendo un mensaje que no signifique ningún riesgo real para la relación que tiene, pero que sí logra reactivar ese trauma, esa situación o esa creencia no saludable construida en el pasado. Analízalo. La segunda idea. Tu pareja es un adulto. Déjalo tomar sus decisiones y que asuma sus consecuencias. Esta segunda idea te ayudará a ganar perspectiva sobre la situación de que tu pareja está recibiendo mensajes de otras personas. Esta perspectiva tiene que ver con algo que puedes estar en este momento pasando por alto y es que cada persona es responsable de sus propias decisiones y acciones. Tu pareja es responsable de sus decisiones y por ende de las consecuencias de esas decisiones. Intentar controlar o cambiar el comportamiento de tu pareja genera resentimiento en tu pareja y frustración en ti. En una relación sana, que es la que tú quieres tener, tú y tu pareja necesitan la libertad de tomar sus propias decisiones y aprender de sus errores. Errores que sí pueden llegar a llevarles a romper la relación. Sí puede pasar, pero esta libertad no se puede negociar. Esto no significa que tú debas aceptar comportamientos inadecuados, dañinos, sino que es importante que tú le permitas a tu pareja esa autonomía para actuar y enfrentar esas consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, si tu pareja decide enredarse en una conversación con su ex, en términos de conversación inapropiada, está ir respetando la relación que tiene contigo y a ti y debe asumir como consecuencia que pierdas la confianza en tu pareja. Claro, hasta la ruptura de la relación, siendo esto resultado de su decisión. Esta perspectiva fomenta el respeto mutuo, pero también la responsabilidad individual. Fortalece la relación que tienen desde la confianza, desde la comprensión, en lugar de ser tú quien decides por tu pareja, porque al fin y al cabo eso es imposible. La tercera idea que quiero que tengas muy en claro para mejorar tu perspectiva de esta situación es que si tu pareja no le define límites a las otras personas, tú no puedes hacerlo por él o por ella. Si tu pareja no establece estos límites adecuados para los otros, por ejemplo, participa en conversaciones inapropiadas, les permite escribirle a cualquier hora, esto claro a ti te genera desconfianza e inseguridad, pero ¿eres tú quien debe enseñarle cómo colocar esos límites? ¿Eres tú quien debe hacerlo por tu pareja? No. Claro, importantísimo que comuniques lo que sientes, lo que te molesta de ese tipo de situaciones, ¿cómo ves que esto está afectando la relación que tienen? Y hacerlo de manera clara y asertiva siempre será ganancia. Si tú tienes interés en hacerle caer en cuenta, en que reflexione y que tu pareja tome acciones sobre esto, hacerlo de manera clara y asertiva será siempre ganador. Pero ten en cuenta que eso depende de tu pareja. No puedes forzar un cambio en su comportamiento, sea el que sea. Ahora, te digo, si después de poner esto sobre la mesa, que tu pareja este comportamiento les está afectando, tu pareja no muestra disposición en ajustar esa conducta, es vital que consideres que es lo mejor para tu bienestar emocional y mental. Esto puede implicar tomar decisiones difíciles sobre el futuro de la relación. Claro, y siempre hazlo sin miedo, priorizando tu salud mental y tu felicidad. Entonces te invito a que tomes conciencia sobre estas tres ideas. Puedes ganar muchísima perspectiva, más claridad y ver la situación de una manera más equilibrada, permitiéndote tomar decisiones, no desde la ansiedad, no desde la rabia, no desde el miedo a que te dejes, sino desde ti y desde tu bienestar. Y acá sé que me puedes estar diciendo, Maggie, en serio, intento no reaccionar desde la ansiedad, pero no puedo. Caigo en el patrón de estar pendiente de los mensajes que recibe, o caigo en coger su celular a escondidas y revisarlo. Ya me doy cuenta que recibe mensajes de otra persona, porque esta puede ser la otra situación, que indican que sí, que tienen algo y no soy capaz de dejar a esta persona. En cualquiera de esos casos, puedes estar presentando apego ansioso. Y entonces te invito a conocer el curso que te permitirá sanar ese apego ansioso y ser feliz de una vez por todas en tus relaciones. Una relación que mereces vivir en calma, en paz y en armonía. Te dejo la información del curso aquí abajo en la descripción. Bueno, ahora pasemos al ejercicio de visualización que te prometí al inicio. Te ayudará a encontrar esa calma, ese equilibrio para analizar la situación que estás viviendo. No a reaccionar, sino a responder. Y si quieres disfrutar este ejercicio y todos los ejercicios de mi canal sin interrupciones y mucho antes de que estén en estreno, es tan solo cuestión de que hagas parte de mi membresía haciendo clic en el botón de oírse. Entonces, iniciemos. Esta técnica se basa en principios de la terapia cognitivo-conductual y la terapia de aceptación y compromiso. El objetivo como tal de esta visualización es que tú, con esas ideas ansiosas a las que te están dominando, pues ya no sean las que te controlen y te hagan reaccionar, dañando tu relación, a tu pareja o a ti. Entonces, vamos a lograr con esta visualización que construyas una mayor confianza en ti, una tranquilidad emocional que te permita escoger tu respuesta y luego no arrepentirte. Inicia por encontrar un lugar cómodo, tranquilo. Siéntate o recuéstate en ese lugar donde te sientas relajado y no vayas a tener interrupciones y te invito a que cierres los ojos porque te ayudará a concentrarte. Empieza por respirar conscientemente, inhalando por la nariz y exhalando lentamente por la boca. Muy bien. Siente como tu cuerpo se relaja con cada exhalación. Nuevamente, inhala por la nariz y exhala lentamente por la boca. Siente como todo tu cuerpo empieza a relajarse con cada exhalación. Una vez más, inhala por la nariz y exhala lentamente por la boca. Sientes ahí tu cuerpo relajándose con cada exhalación. Comienza identificando ese pensamiento que te causa malestar, que te está causando ansiedad. Por ejemplo, puede ser mi pareja está recibiendo mensajes de otras personas y eso significa que me está engañando, que no le importo. Y quiero que imagines que dentro de tu mente hay una estación de radio. Sí, una estación de radio. Esta estación que estás escuchando se llama radioansiedad. Constantemente, te transmite pensamientos y narrativas basadas en tus inseguridades, en tus creencias no saludables, en tus miedos. Permítete escuchar cómo esos pensamientos ansiosos, esos pensamientos sobre los mensajes que recibe tu pareja, son transmitidos por esta radioansiedad. Y recuerda, esta radio no transmite hechos, transmite opiniones, transmite miedos, inseguridades, suposiciones. Entonces, sintoniza conscientemente esta estación radioansiedad y escucha cómo empieza a transmitir ese pensamiento ansioso. Escucha la voz que narra tus miedos, como si fuera un locutor que no para de hablar de ese tema una y otra vez. Ahora imagina que tienes un control de volumen. Juega con el volumen del pensamiento. Súbelo hasta que la voz suene muy fuerte en tu mente, casi ensordecedor, y luego, bájalo, bájalo, hasta que se vuelve un murmullo apenas audible. Nota cómo tienes el control sobre la intensidad de ese pensamiento. Ahora visualiza cómo cambias el estilo del locutor. Haz que la voz del pensamiento suene como un comentarista deportivo exagerado o como un cantante de ópera o como una voz distorsionada o ridícula. Muy bien, ¿lo estás haciendo? ¿Esto en qué te ayuda a tomar distancia emocional y a ver el pensamiento desde una perspectiva diferente? Ahora que ya has experimentado con esto, en cómo puedes modular el volumen y el estilo del pensamiento ansioso, es momento de que cambiemos de estaciones. Esto no significa que ignores o reprimas el pensamiento como tal, sino que decides conscientemente dónde enfocar tu atención. Entonces, te voy a ir acompañando a que cambies a otras emisoras. Vamos a cambiar de diario. Sintoniza Radio Realidad. Esta estación se centra en hechos objetivos, comprobables. Ahí es donde te preguntan en esa transmisión qué evidencia real tienes de que tu pareja esté haciendo algo que te dañe. Te darás cuenta de que la mayor parte de la ansiedad proviene de suposiciones y no de hechos. Esta estación te va a ayudar a anclarte en la realidad, en la realidad presente, basada en lo que realmente sabes. Ahora, sintoniza Radio Autocompasión. Busca el DI y llegas a Radio Autocompasión. Esta estación emite mensajes amables y comprensivos hacia ti. Cuando sintonizas esta emisora, te recuerdas que está bien tener pensamientos y emociones difíciles, pero que no definen tu valor. Ni esos pensamientos son de entrada realidades. En esta estación puedes practicar frases como es natural que sienta ansiedad, pero no tengo que actuar basándome en la ansiedad o mi valor no depende de lo que los otros hagan. Muy bien. Y ahora quiero que sintonices Radio Confianza. Esta frecuencia está dedicada a cultivar la confianza en tu relación, pero sobre todo más allá de que en tu relación en ti. Reconoce que las decisiones que tomas basadas en tus reflexiones y alineadas con tus valores son valiosas. Recuérdate, confías en tus decisiones y dilo conmigo, confío en que mis decisiones incluso en situaciones difíciles están dirigidas hacia mi bienestar. En esta emisora también te permites valorar el esfuerzo que has puesto en considerar diferentes perspectivas y di, he analizado esta situación con cuidado y confío en mi capacidad para discernir lo que es real. también te permites conectarte con tus valores fundamentales que te han guiado y que quieres que guíen tus relaciones sanas. Entonces di, mis principios, mis valores son sólidos y me permiten vivir en coherencia y en paz conmigo. Ahora, mantén la calma sabiendo que puedes encontrar paz interna incluso en esas situaciones difíciles. Entonces, repite conmigo, confío en mi capacidad para mantener la paz mental sin importar las circunstancias. Y ahora, por último, acepta que las relaciones no son perfectas, son oportunidades de crecimiento. Entonces, repite conmigo, las relaciones que valoro son espacios donde me siento valiosa, valioso, amado, amada y confío en que cada desafío es una oportunidad para fortalecer. Sintonizar esta emisora te ayuda a mantener una actitud de confianza en ti mismo, en tus decisiones, en tu capacidad para vivir una vida significativa incluso en medio de la incertidumbre que en esta situación estás viviendo. Y ahora, pasemos a radiosoluciones. Aquí se habla de acciones concretas que puedes tomar para mejorar tu bienestar o para fortalecer tu relación. Quizás decides hablar directamente, abiertamente con tu pareja sobre lo que te preocupa de alguna manera no acusatoria o tal vez te das cuenta de que necesitas trabajar en tu autoestima o en tu autonomía emocional o en ese apego ansioso. Esta estación te invita a enfocarte en lo que está bajo tu control y en cómo puedes actuar de manera proactiva y constructiva. Ahora, te propongo que sintonices radio mágifones. En esta frecuencia no hay palabras, hay sonidos suaves o quizás hayan silencios. Es un espacio donde puedes practicar estar en el presente sin juzgar tus pensamientos o tus sentimientos ni tratar de cambiarlos. Solo observas. Entonces, hagamos una pausa y escucha el fondo musical. Respira profundamente y permítete simplemente observar esos pensamientos sin la necesidad de hacer nada con esos pensamientos que surgen. Y ya por último, quiero que sintonices radio gratitud. Sintonizar esta estación te permite redirigir tu atención hacia el agradecimiento. Puedes pensar en las cosas por las que te sientes agradecido en tu relación o en tu vida en general sobre ti. Esto no es negar tus preocupaciones, sino equilibrar con una perspectiva más amplia que incluye las cosas buenas que también están presentes. Entonces, cada vez que sientes que radioansiedad es la que comienza a dominar en tu mente, recuerda que tienes el control del dial. Puedes elegir escuchar una estación que te nutre, que te conecte con la realidad, que te invite a la acción positiva o que simplemente te ofrezca un espacio de paz. Es tu decisión. Cambiar de estación es una práctica que puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, recordándote que tienes opciones sobre cómo relacionarte con tus pensamientos. y ahora allí con tus ojos cerrados, reflexiona, sí, reflexiona sobre cómo te sientes ahora. Observa si esos pensamientos ansiosos han perdido algo de su poder, si has ganado una perspectiva diferente sobre la situación. Respira conscientemente, inhala por la nariz, exhala lentamente por la boca, nuevamente, inhala por la nariz, exhala lentamente por la boca y una última vez, inhala por la nariz y exhala lentamente por la boca. Abre despacio tus ojos, trae tu atención de vuelta al lugar donde estás, nota cómo te sientes en tu cuerpo, vos sientes tu mente ahora mismo y permítete conectar o hacer algo que sea significativa para ti. No con la intención de distraerte de lo que estás sintiendo, de lo que estás pensando, sino desde el compromiso que antes de tener con otra persona y con tu pareja tienes contigo con vivir tu vida con significado. Entonces, desde ahí escoge qué hacer luego de este ejercicio, de este video. Cuéntame en comentarios cómo te sentiste en esta visualización. Aplícalo cuando necesites aclarar tu mente, tomar distancia de esos pensamientos, de esas emociones que no te permiten ver con claridad y te digo, repítelo con regularidad para fortalecer tu habilidad de dejar ir esos pensamientos y construir una mayor paz interior para tomar esas decisiones saludables en tu relación de pareja. Recuerda que de esta salimos juntos.